Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, aseguró que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, TMC, será hasta enero de 2020, debido a los tiempos políticos registrados en la economía estadounidense, hay retos políticos muy importantes en Estados Unidos y que nosotros seguiremos trabajado en unidad con los empresarios estadounidenses para que busquemos la ratificación del Tratado y su entrada en vigor en enero de 2020, dijo el empresario. La iniciativa privada tiene confianza de que la Cámara de Senadores lo ratifica en el próximo periodo de sesiones y Estados Unidos hagaló propio, expresó, los escenarios políticos han cambiado, porque los balances y contrapesos en Estados Unidos, añadió, el empresario agregó que es imprescindible que en la negociación del Congreso de Estados Unidos se contemple la no terminación del TLCAN para que sea un escenario de continuidad al mismo tiempo de trabajo del mismo tratado de tal forma que se puedan empalmar en el momento político. Gracias por ver el video.